Por su parte, el gobernador cruceño señala que el no pago del segundo aguinaldo representa un alivio para el sector empresarial. Asimismo, espera que no se haga un manejo demagógico del beneficio coincidiendo con la llegada de la época electoral. Usar demagógicamente un segundo aguinaldo para ganar elecciones es perverso. Ciertamente es perverso. Y en todo caso, hoy, que con toda seguridad no va a haber segundo aguinaldo, eso aliviará y eso hará de que no pongan en la calle a muchas personas. Y hará también que no se cree un proceso más acelerado de inflación, pero no es que celebremos, ojo, que no haya segundo aguinaldo. Porque hay mucha gente, la mayor parte, en un pueblo como el nuestro, tan pobre, que lo precisa y lo necesita. Pero cuando puede ser un instrumento, como le decía, que crea más bien un efecto contrario, habrá que ser cuidadoso. Y ojalá, ojalá que no se lo use en tiempos electorales. Y ojalá, ojalá que no se lo use en tiempos electorales.